Remixeando DJ Lore Que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me pide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer conmigo por ti Oh, me enamore Que haga lo mismo que me hiciste a mi Tú me enseñaste a amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Te vamos tres en una relación de dos Tú que te doy lo pides, le pego la adiós Dice que te olvide y la verdad es que yo Yo Mareando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Quería que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando maneando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Quería que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Te lo quedé lista pero por otra cuenta veo tu historia Tu número no borre No se pa' qué decir me lo sé de memoria Me hiciste daño y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Yo no lo hago muy complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Tengo maneando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Quería que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando maneando por la calle que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Quería que volviera pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Mejor le pido a Dios que me cuide Es que le pido a Dios que me cuide Por otra cuenta de mi